Con las palmas Las palmas fuerte arriba Y vamos a avanzar ¿Cómo dicen? Vengo ante ti a hacerte fiesta Vengo a tu casa, mi señor, a proclamar De tus grandezas Que no hay nadie como tú Vengo ante ti a hacerte fiesta Vengo a tu casa, mi señor, a proclamar De tus grandezas Que no hay nadie como tú Vengo a tu altar, traigo mi ofrenda Mi corazón agradecido Quiero cantar, quiero danzar Quiero expresar, mi gratitud Oh mi señor, no hay nadie como tú Me deleito en tu amor Quiero cantar, quiero danzar Quiero expresar, mi gratitud Oh mi señor, no hay nadie como tú Me deleito en tu amor Salto Vamos como dice ¿Cuántos trajeron tus manos? A ver, arriba las manos de los libres Un grito de júbilo Hoy levantamos nuestras manos Levantamos nuestros pies Y adoramos al rey de reyes Levanto mis manos, levanto mi voz Levanto mi canto, alabando a Dios Con gritos de júbilo y gozo ante Él Celebro una fiesta a Cristo mi Rey Levanto mis manos, levanto mi voz Levanto mi canto, alabando a Dios Con gritos de júbilo y gozo ante Él Celebro una fiesta a Cristo mi Rey Arriba Saltando, saltando, saltando sin parar Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Corriendo, corriendo, corriendo sin parar A ver Girando, girando, girando Una vueltecita Girando, girando Girando, girando Girando, girando Ahora que se escuche Gritando, gritando Gritando, gritando Gritando, gritando Gritando, gritando, gritando sin parar Las palmas Hoy los gustamos Porque el día del Señor Pronto vendrá Que el día del Señor Pronto vendrá A los suyos levantará A su murada celestial Yo le esperaré Y me gozaré Su rostro yo veré Y las nubes Con él yo me iré ¡Levanten sus manos y díganos! Cantemos, dancemos Con alegría Que Cristo cada día Más cercano está Nuestro galardón Recibiremos Cristo te amamos Cristo te esperamos Cristo te esperamos Te esperamos Señor Vuelve pronto ¡Levanten sus manos y díganos! ¡Levanten sus manos y díganos! Cantemos, dancemos Con alegría Que Cristo cada día Más cercano está ¡Luestro galardón! Y escribiremos Cristo te amamos Cristo te esperamos Fuerte las palmas Ahora di aquí conmigo no temas Dice No temas, alégrate Y gozate en Él En tu Dios del vino de adorar Cantaré con gozo Sus maravillas Poderoso nadie como tú Aún en el desierto Aún en el desierto Que hará reverdecer Grandes cosas cenará en ti Cosecharás Cosecharás con gozo El invierno ya pasó El tiempo de la canción Ya llegó Nuestro Dios Nuestro Dios Alguien trajo algo Para que lo pueda levantar Arriba, arriba Eso Que se escuchen los libres Fuerte, fuerte Eh, eh, eh Eh, 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 eh Nuestro Dios Nuestro Dios Rey y vencedor No hay otro como Él No temeré Me regocijaré Y alegraré El arán Grandes cosas son Arriba, arriba ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ven! 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 El tiempo ha llegado, la mesa está madura Esfuércate y sé valiente, levántate y predica A todas las naciones, que Cristo es la vida Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, ah, ah, como razón, cubre la mar Y será, ah, ah, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, ah, ah, como razón, cubre la mar Dilo conmigo No, no hay otro nombre dado a los hombres Jesucristo es el Señor Y no, no hay otro nombre dado a los hombres Jesucristo es el Señor Y será, ah, 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 llena la tierra de su gloria Se cubrirá, ah, 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 como razón, cubre la mar Y será, ah, 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 llena la tierra de su gloria Se cubrirá, ah, 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 como razón, cubre la mar Vamos a levantar el nombre de Jesús Dilo conmigo, levántate 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 Sí, Señor. Sí, Señor. Tu presencia reinará sobre todo el imperio. Tu presencia reinará y gobernará sobre todo Principado. Tu presencia reinará sobre todo el imperio. Tu presencia reinará y gobernará sobre todo Principado. ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! Yo le alabaré, cantaré el cantico nuevo Yo le alabaré, cantaré el cantico nuevo Yo celebraré, cantaré el Señor, cantaré el cantico nuevo Yo celebraré, cantaré el Señor, cantaré el cantico nuevo Yo le alabaré, cantaré el cantico nuevo Yo le alabaré, cantaré el cantico nuevo Decimos aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al rey que viene pronto En felicidad el corazón nos llena Grande es el Señor Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al rey que viene pronto En felicidad el corazón nos llena Grande es el Señor Oh 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 Oh, 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 oh Rosana al Altísimo Grande es el Señor Conmigo Grande es el Señor Calor del Universo Manda y danza Rey que viene pronto De felicidad El corazón lo llena Grande es el Señor Grande es el Señor Calor del Universo Canta y danza Rey que viene pronto De felicidad El corazón lo llena Grande es el Señor Oh, oh, oh Rosana al Altísimo Oh, oh, oh Rosana al Altísimo Oh, oh, oh Rosana al Altísimo Grande es el Señor Oh, oh, oh Rosana al Altísimo Oh, oh, oh Rosana al Altísimo Oh, 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 oh Rosana al Altísimo Grande es el Señor Oh, 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 oh ¿Qué te hizo el Señor? Echó a la mano, quien nos perseguía Inventa el caballo, echó a la mano Echó a la mano, quien nos perseguía Inventa el caballo, echó a la mano Echó a la mano, los caros del faraón Echó a la mano, la, 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 la La, 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 la ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, nos libraste del pecado! ¡Nos libraste del pecado! Manda fuego, Señor El poder de tu Espíritu a este lugar ¡Dilo conmigo, Iglesia! Manda fuego, Señor Manda el fuego, Señor El poder de tu Espíritu a este lugar ¡Levanta un grito de jubilado! ¡Manda fuego, Señor! ¡Manda fuego, Señor! El poder de tu Espíritu a este lugar ¡Dilo conmigo, Iglesia! ¡Manda fuego, Señor! ¡Manda fuego, Señor! El poder de tu Espíritu a este lugar Yo no puedo sentir en todo mi ser La libertad que hay en Él Yo no puedo sentir en todo mi ser Su Espíritu me impulsa a hacerle a Él Espíritu de Dios te siente Espíritu de Dios te siente Espíritu de Dios te siente sobre mí Espíritu de Dios te siente Espíritu de Dios te siente Espíritu de Dios te siente sobre mí Espíritu de Dios te siente Espíritu de Dios te siente Espíritu de Dios te siente sobre mí Espíritu de Dios te siente Espíritu de Dios resciende Espíritu de Dios resciende el dolor Vamos iglesia, un grito a la jubilación Yo soy mi alma, el fuego del Señor Fuego del Señor Fuego que me quema en mi corazón Yo siento el fuego del Señor Fuego del Señor Fuego que me quema en mi corazón Me gozaré en tu presencia Me gozaré en tu victoria Como David en tu presencia avanzaré Como Josué mi voz levantaré Me gozaré en tu presencia Me gozaré en tu victoria Como David en tu presencia avanzaré Como Josué mi voz levantaré Yo siento el fuego del Señor Fuego del Señor Fuego que me quema en mi corazón Yo siento el fuego del Señor Fuego del Señor Fuego que me quema en mi corazón Me gozaré en tu presencia Me gozaré en tu presencia Me gozaré en tu presencia Me gozaré en tu victoria Me gozaré en tu presencia Me gozaré en tu presencia Me gozaré en tu presencia Respiración I gozaré en tu presencia Yo cantaré, con alegría, celebraré ¡Aleluya! ¡Cuando salvan a Cristo! ¡Cuando a que esta victoria! ¡E esta noche levanta un grisgo de jubilanza! ¡El enemigo está bajo nuestros pies! ¿Cuándo dicen amen? Estamos en victoria, estamos en bendición ¡Vamos iglesia! ¡Estamos en victoria, estamos en bendición! Estamos en victoria 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 Yo haré una fiesta Estamos en victoria Estamos en victoria Vamos 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 en victoria